Estamos hablando de Marcelo Lazarte, que es el contador público nacional, exdiputado. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal Roberto? Buen día, buen día a tu equipo de trabajo y un saludo muy especial para toda tu audiencia. Bien, Marcelo, yo creo que ya te enteraste de lo que ayer, tanto en el programa de Mario Castañón como en el programa mío, hemos hablado acerca de lo que había hablado este hombre, es un conocido periodista en Salta, ¿no es cierto?, y propietario de medios, creo que tiene radio y televisión, donde se despachó, esto seguramente lo viste por internet también, lo que dijo acerca del trencito que tenemos en Güemes. Sí, y además de, vos hiciste muy bien una introducción, describiste al periodista Martín Grande, yo le agregaría además militante de Cambiemos, digamos, hoy tiene aspiraciones políticas. Ah, no me digas, mira vos, o sea, un poco para agregarle a todo esto. Sí, pero al margen de eso, yo tuve, esto no es nuevo, ya había hecho comentarios desafortunados respecto de este tipo de servicio y tiene una visión totalmente subjetiva y no deja de ser también una visión de aquellos que persiguen específicamente un beneficio económico porque tiene una visión empresaria como los distintos CIOs que hoy están funcionando y están trabajando al frente de este gobierno nacional, que no lo voy a prejugar, puede ser determinadamente beneficioso en algún aspecto para un Estado, pero en este caso particular, en donde hace un análisis partiendo de una operación aritmética donde dice que 36 millones de pesos mensuales es el déficit que tiene este servicio de trenes de pasajeros que dividido entre la cantidad de pasajeros es conveniente que equivale a 720.000 pasajes en colectivo, una cosa así lo dice. Mira, no voy a pecar en emitir un juicio respecto de que existe una posibilidad de que tenga una pauta publicitaria con una empresa de transporte colectivo entre Güemes Alta, no voy a prejugar porque pueda existir eso, no quiero creer que lo haga este análisis en función de esa pauta publicitaria que tiene, pero al margen de eso es totalmente equivocado. Primero, que es posible que signifique un costo de esa naturaleza, pero un servicio de tren de pasajeros no solamente es un servicio que hoy está prestando en Salta, entre Güemes Alta, lo hace en el Chaco y lo hace en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Para darte un dato, ¿sabes cuánto es el costo del pasaje para hacer un recorrido similar en el Belgrano Norte entre Retiro y Villa Rosa o Retiro y Delviso en Buenos Aires? Es de 5 pesos. Entonces también allí, ¿por qué? Porque el Estado, nosotros los argentinos, debemos estar callados y no tenemos que recibir ningún tipo de beneficio ni de subsidio para nuestro transporte y seguir afrontando el costo del subsidio que tiene el transporte solamente en Capital y Gran Buenos Aires. Entonces también tenemos derecho los salteños, jujeños, tucumanos, los del interior, los del norte, en tener un servicio de transporte de pasajeros subsidiados, porque así funciona el Estado. El Estado debe estar presente y no es un gasto, es una inversión. ¿Por qué? Porque le permite a un chico poder acceder al estudio, porque le permite a cualquier persona estar cerca y que la justicia esté cerca, porque nosotros en Güemes no tenemos juzgado y cualquier notificación mínima o un pequeño trámite judicial lo tenemos que hacer en Salta Capital y qué vamos a tener que gastar para ir a firmar un papel 120 pesos para llegar simplemente a Salta y después el gasto adicional que tenemos. Entonces está equivocadísimo en un análisis mezquino, corto que hace. Y no pone sobre el tapete todas unas cuestiones sociales que tiene este tipo de servicio. Si no hagamos lo siguiente, él dice tanta cantidad de pasaje, ¿y quién absorbe los 50 o 60 trabajadores que tiene el Estado en ese aspecto? ¿Lo van a observar esta empresa a la que él está auspiciando e incentivando para que se tome un servicio de transporte urbano? Seguramente que no. Entonces también el Estado tiene presencia en contención a través de dar puestos de trabajo. Ahora, escúchame un poquito, Marcelo. Vos fuiste diputado. Sí. Sos funcionario en esta área. A ver, decime, esta área en el gobierno de la provincia, coordinador de la unidad de proyectos... Sí, ferroviarios. De proyectos ferroviarios. Sí. Ahora, sobre este tema, lo que habló este hombre, ustedes... Bueno, ayer sugeríamos la gente también, ¿no es cierto?, la gente que nos mandaba mensajes que este tema tendría que ser tratado en el Consejo, por lo menos, en repudio de lo que dijo, y también en la legislatura a través de los legisladores nuestros. ¿Es viable eso? Puede ser una manifestación de esa naturaleza, no tengo ninguna duda. En el caso particular mío, yo he sido invitado al otro día de la visita de Dietrich a Güemes, que ha llegado un día lunes, nosotros hemos estado... Yo he estado el día martes a las 7 y media de la mañana en su programa, porque hace un programa que arranca a las 7 o 6 de la mañana, no recuerdo. Estuve presente en eso y hace exactamente el mismo comentario. Y esto que te acabo de manifestar a vos, se lo dije personalmente, con estos tipos de ejemplos. ¿Cuál es el rol fundamental que cumple el Estado gastando esta suma de dinero en un servicio de transporte? Que no es solamente una ecuación aritmética vinculada al costo total del gasto sobre pasaje o personas que utilizan el servicio. Después, yo tuve la oportunidad de ir y plantear mi visión como funcionario de este gobierno y que es la del gobernador respecto de la importancia que tiene este tipo de servicio ante una apreciación o ante un comentario que él hizo de esta naturaleza. Particularmente, pude descargar y mostrar la visión que tiene el Estado y cuál es nuestro pensamiento respecto a este tipo de servicio y por qué lo vamos a continuar defendiendo a este tipo de servicio para no solamente que se siga prestando como está, sino que se incrementen materiales rodantes y que se incremente frecuencia. Hemos cumplido nosotros, desde mi rol, desde mi función, esa posibilidad. Y esto no quita que quienes tengan otro tipo de funciones, legisladores, en el Ejecutivo Municipal, defendiendo, también pueden manifestarse públicamente si ellos creen conveniente respecto de esta observación. Que tampoco hay que darle demasiada importancia porque darle mucho protagonismo a una persona que tiene una visión netamente empresaria y económica en donde ellos buscan maximizar una ganancia y achicar los costos. Esta es la visión de muchísimos empresarios que conducen los destinos de este país. Pero hay que ver el aspecto social. Eso es fundamental. Nosotros estamos acostumbrados a que las decisiones del Estado Nacional sean una inversión y no se lo considere como un gasto. Y esa inversión significa puestos de trabajo, acercar la justicia a la gente a un costo económico para que puedan acceder a Ciudad Judicial, por ejemplo, en Salta, acceder a la educación para los chicos en la universidad a un costo económico. Eso es la visión que tiene, de alguna manera, este gobierno del doctor Juan Manuel Urtubey. Bien. Yo te agradezco mucho este contacto. En algún momento me gustaría que vengas, ¿no? Porque realmente ha repercutido y mucho lo que dijo este hombre. La ciudadanía está con bronca, los vecinos de Buenos Aires. Sí, sí, yo... Y te digo algo más. Te digo algo más y a lo mejor vos lo sabés. Entonces, siempre muchos comunicadores sociales, incluidos los gobiernos que pasaron, muchos gobiernos en nuestra provincia de Salta, parece como que Güemes, lo que yo más o menos siento, ¿no? Como un ciudadano más, como que Güemes molesta, como que Güemes la sombra de Salta, como que Güemes no quiere... Me da la sensación que políticos, por ejemplo, comunicadores, me parece que le tienen miedo a Güemes que crezca. Esa es la sensación mía, ¿no? No, yo creo que es al contrario. Porque se habla mucho de esta situación, porque Güemes está creciendo. Güemes tiene una proyección en los próximos 10 años, con un desarrollo económico, uno de los más importantes en el norte del país. No estoy hablando de la provincia específicamente de Salta, sino del país. ¿Por qué? Porque tiene una conectividad ferroviaria con Bolivia, que se va a reactivar, porque están licitadas las obras, porque están adjudicadas, y porque empezaron ya en la zona de Andas, luego Chalicán hasta Embarcación, y se va a licitar en las próximas semanas la obra de Chalicán hasta Posito, lo que va a quedar habilitado, y ambos ramales internacionales, ramal C15 y ramal C14 con Chile, se unen en general Güemes, en donde está previsto el desarrollo y el emplazamiento de una plataforma logística multimodal, que es una playa de transferencia de carga gigante, con un movimiento de carga de pasos internacionales. Imagínese lo que puede llegar a ser eso. Eso hace que Güemes haya sido elegido, no solamente por el gobierno de la provincia, porque lo ha manifestado el gobernador Juan Manuel Urtubey en el plan estratégico Salta 2030, donde Güemes es el nudo neurálgico del desarrollo económico en los próximos 10 años, sino también lo dijo José Cano, lo dijo el ministro del Interior Dietrich, entonces yo creo que los huemenses nos debemos preparar, y si se habla mucho de Güemes, con todo lo que se pueda renegar respecto de Güemes, la posibilidad de la falta de infraestructura que requiere, es porque de verdad requiere necesidades de inversiones, de infraestructura, para resolver definitivamente los problemas que se pueden llegar a suscitar con un desarrollo y un crecimiento económico, que no solamente va a tener que ver con lo que es una ruta, con lo que es una reactivación de ferrocarril, sino que este desarrollo económico debe ir acompañado por un crecimiento demográfico, que seguro se va a dar, y quienes tienen la responsabilidad hoy al frente como funcionario ejecutivo, deben llevar adelante las gestiones para resolver posiblemente falta de vivienda, resolver la posibilidad de la falta de espacios físicos en materia de educación, incrementar las áreas de seguridad en cuanto a la policía, gendarmería, seguridad vial, todos esos aspectos se deben tener en cuenta, y se debe llevar adelante a través de las gestiones para preparar a Güemes y ponerlo en la vanguardia, en función de todo lo que pueda llegar a venir hacia futuro. Somos esperanzados, yo soy una de las personas más esperanzadas de este desarrollo, de este crecimiento económico de Güemes, porque si no, habremos sido testigos una vez más de una de las mentiras más grandes de la historia. Este esquema de crecimiento que está inmerso dentro del plan Belgrano es lo que nos dijeron, los que nos propusieron, y de lo que se está trabajando. No cualquier ministro nos visitó en Güemes para manifestar abiertamente con hechos concretos qué es lo que se va a hacer. Por eso digo, si nos mienten, habremos sido testigos de la mentira más grande de la historia. Esperemos que no. Yo soy un esperanzado y estoy trabajando para el crecimiento de este desarrollo que nosotros pretendemos del Departamento de General Güemes. Bien, contador, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por este contacto y en algún momento lo vamos a invitar acá al programa. Con todo gusto, con todo gusto. Voy a acomodar por ahí un poco los días para poder estar, porque trabajo todos los días en Salta, pero me gustaría estar en tu programa. Acepto la invitación, es cuestión de coordinarlo y sería grato para mí para hablar de estos y muchos otros temas más. Bien, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana vamos a conversar un poquito. Bien, hasta luego.